El mejor sitio es el fronterizo de Acapuchín, porque allí está oscuro y está frente al torreón, donde lo sacan. El estar oscuro se ve mejor allí. Espectaculares. Yo pienso que el final ha sido de los mejores chicos de otros años, porque siempre, desde que tenemos la peña, siempre hemos venido aquí, que es de donde mejor se ve. Porque viene la pandilla y pues vengo con ellos aquí. Somos de la peña El Mojito, nos han puesto El Mojito y mira, pues aquí se ve muy bien. El Mojito